bienvenidos al canal ya un nuevo vídeo en este caso estamos con xenovers 2 pero de sparking zero han saltado todas las alarmas han saltado todas las noticias de hecho atentos porque os tengo que comentar algo bastante importante y es que hemos empezado una serie también que es estelar blade que lo tenemos aquí perdón estelar blade sandland que lo tenemos aquí pero ahora vamos a comentar una noticia tremendamente interesante y que he venido corriendo a casa para poder mostraros la antes de nada dejadme deciros bienvenidos al canal bienvenidos a dragon ball sporting zero bienvenidos al próximo tráiler nuevo que van a lanzar aquí en el canal bien gente tenemos que tener en cuenta una cosa y es que bandai nanco acaba de anunciar un tráiler ya sabéis que veníamos vamos a quitar los comentarios ya sabéis que veníamos hablando en los comentarios en los vídeos en los últimos vídeos acerca de un posible tráiler de alumno versus maestro no porque habían sacado unas scans de dragon ball sparking zero estas habían sido de personajes que eran alumnos y personajes que eran maestros y ahora se ha confirmado se ha confirmado que mañana a las 4 de la tarde ojo cuidado a las 4 de la tarde vamos a tener un tráiler que se llama dragon ball sparking zero master en aprendiz trailer vale esto trata hay 700 personas en directo y todavía no ha empezado quedan un poco menos de 24 horas esto trata de el maestro contra los alumnos es una serie de dragon ball budokai tenkaichi y lo más seguro es que nos muestren cositas relacionadas con las scans que hemos visto de dragon ball sparking zero vale hemos visto unas scans las cuales teníamos aquí bueno tenemos a trunks tenemos a bills tenemos a videl luego habían unas scans también que teníamos a master rossi han habido cositas a bills a wii a guan a trunks z yo creo que todo esto va a salir en un tráiler vamos a ver a bills vamos a ver cositas importantes hay gente que todavía está hablando sobre lo que viene siendo la fecha de lanzamiento del juego yo creo que no yo creo que no va a haber de momento fecha de lanzamiento del videojuego simplemente vamos a ver un tráiler gameplay de el maestro contra el aprendiz mañana a las 4 de la tarde aquí en el canal voy a intentar estar en directo si no reaccionaremos después pero voy a intentar estar en directo vale para ver este fantástico tráiler y por supuesto gente dragon ball sparking zero es la serie de moda y es el videojuego que va a marcar una época aquí en el canal con lo cual vamos a comentar todas las novedades y todas las movidas que hayas relacionadas con dragon ball sparking zero mañana tenéis una cita aquí en el canal no vais a ver una cosa extremadamente nueva pero vais a ver pues bueno pues a ese trunks z a ese guan a ese video a ese bills a ese wish a ese guan chiquitito también algunas cositas que vais a ver por ahí y yo creo que mañana nos va a anunciar fecha podríamos ver algo de alguna edición especial o algo podría ser pero creo que es muy pronto en el summer gamer fest a lo mejor vemos algo más no chicos aparte de este vídeo atentos porque probablemente esta noche tengáis un directo extra en el canal secundario de gameplays estelar blades que podemos comentar todo esto de dragon ball y después de esto vais a tener un gameplay de sandland vamos a empezar el sandland que no tendrá tiempo para grabarlo que tiene un problema con el photoshop oye el sandland aprobado alejandra bandai gracias por haberme regalado ese viaje de juego porque la verdad es que es una auténtica pasada y lo vamos a ver el primer episodio aquí en el canal chicos gracias por estar aquí gracias por acompañarme en esta fantástica aventura espero que le dices al botón de like que os suscribáis que activéis la campanita trailer mañana del sparking zero de nuevo otra vez en directo aquí en el canal atentos a twitter y a redes sociales y nos vemos en un nuevo vídeo gracias chao chau chau